Cuando ustedes necesiten colocar en su techo lo que son dicroicos o algunas luces decorativas pueden usar estas bases que son bases de Spocklight que se colocan en el techo lo cual tiene agujeros para colocar dependiendo de la altura del techo podemos colocarlas por la parte superior o por los costaditos donde podemos nosotros poder colocar la tubería correspondiente para poder darle la alimentación cuando se haga el cableado correspondiente estas son unas bases que se pueden usar como les dije para usar luces dicroicas o también luces convencionales porque igual trae el sistema adaptado para usar para ese tipo en lo que se refiere ya sea para losas macizas o para losas aligeradas los invito a compartir el canal, a compartir el contenido, visitar el canal y suscribirse para que ustedes puedan visualizar cada video que nosotros subimos para contactarnos para trabajos de lo que es losas aligeradas o trabajos de cafetería, electricidad, entre otros nos pueden ubicar al número 5192-9267-156 para todo lima metropolitana ya conmigo será hasta un próximo video espero que este contenido sea de su agrado y puedan suscribirse al canal muchas gracias